Hemos hecho un acuerdo a través del municipio para que todos los trabajadores del volante, nosotros somos una agrupación que representamos a los choferes, pero hemos hecho un convenio con todo el sector para que tengan los lentes a través del municipio, que ya tiene un programa que se llama Catamarca TV, el municipio TV, entonces es un acuerdo para que todos los muchachos trabajadores del volante accedan al tener el tema de los lentes. E inmediatamente, nosotros aspiramos hasta este viernes ya hacer la primera presentación de los compañeros porque es un tema que lo veníamos madurando, en esto dejamos el agradecimiento al doctor Monguillot, al intendente Sadi, que ha tenido la sensibilidad de atendernos y escuchar los reclamos del sector. Sin ningún costo, el costo lo afronta el municipio, digamos, un convenio con el sector, sobre todo a los choferes, que el 100% de los que nosotros representamos carece de cualquier cobertura médica, social. Bueno, el mecanismo lo vamos a hacer a través de la agrupación nuestra, vamos a recibir la documentación, que es simple, hemos traído que sea lo más simple, abarcativo y transparente posible, lo vamos a acercar al municipio y nos dan un plazo de 10 días, de 10 a 15 días, donde ya los compañeros estarían contando con el tema de los lentes. El requisito es la negativa del ANSES, la fotocopia del documento y la receta, por supuesto, obvia del tema del pedido de los lentes.